Magic, mira dónde estoy, ¿tú te recuerdas? Dímelo tú, a ver si te acuerdas, a ver cuándo hablamos, que ya hace tiempo que no hablamos una ensaladita como a ti te gustaría, con un poco de quesín que compramos, un platanete ya sabes, pan bueno, y ya sabes, hostia, pero mía como empieza a jarrear ahora y ya no libramos, hasta el coche, que igual, nos queda una hora y pico bueno, ya sabía, ya sabíamos que esto iba a pasar